Hola amigos, soy Chariel y estoy aquí para conversar con ustedes acerca del mensaje de la semana que va del 8 de julio al 14 de julio tengo aquí mis cartas, así que vamos a mezclar para ver que nos dicen las cartas de los arcángeles y de los maestros ascendidos saco una carta y me habla aquí el maestro Hilarion el maestro Hilarion es un maestro de sanación, es un maestro del rayo verde él nos habla que esta semana es muy importante iniciar procesos curativos este maestro también nos conecta con las leyes de la verdad, con las leyes espirituales que rigen nuestro universo por lo tanto un tema muy personal, muy profundo esta semana va a salir, va a florar en tu vida y es importante que tengas muy en cuenta las leyes del universo ¿qué quiere decir eso? que lo que te está pasando tiene una razón muy importante de ser y que por algo se presenta este malestar o esta enfermedad emocional o física en tu vida y es porque tienes que escucharte, tienes que aprender a estar más atento a las señales que te da tu cuerpo y sobre todo darte el tiempo necesario para poder atenderte correctamente esta es la carta del maestro Hilarion y vamos a ver que otra carta nos habla esta semana y bueno saco una carta de arcángeles y como veis es la carta del arcángel Muriel el arcángel Muriel es un arcángel que nos conecta con ese lado adolescente, con ese lado joven que tenemos muchas personas pueden pasar los años quizás pero tú te sigues manteniendo alegre, te sigues manteniendo con un espíritu impulsivo o te sigues manteniendo con un espíritu de reuniones, de quiero estar con más gente, me gusta estar rodeado de amigos pues se trata de eso, esta semana es como que un lado de ti, un lado de tu juventud, un lado de tu adolescencia va a querer manifestarse porque es ese joven que está dentro de ti que quiere vivir otra vez entre amigos que quiere disfrutar, es una semana también para disfrutar mucho, para pasarla bien quizás para conocer nuevos lugares o para conocer también nuevas personas ojo que es quizás muy probable que las personas que no tengan pareja esta semana también puedan estar conectando con gente nueva, puedan estar conociendo futuros proyectos para relaciones interesantes pero nos habla de que estas relaciones iniciarían poco a poco son relaciones que van a ir digamos tomando cuerpo, van a ir tomando consistencia con el tiempo así que no te apresures tampoco a aceptar ningún tipo de relación hasta que no estés completamente seguro o segura de que esa es la persona que tú quieres vamos a ver una carta más para el mensaje de la semana que va del 8 al 14 de julio y yo saco una carta al azar y me sale la carta de la maestra angélica la maestra angélica es una maestra que nos enseña a valorar lo vivido que nos enseña a darle el lugar a las experiencias de vida y nos dice de que esta semana hay muchas situaciones y muchos capítulos de nuestra vida que ya se tienen que cerrar definitivamente heridas que quizás tienen que cicatrizar situaciones que tienen que quedar ya como un aprendizaje y lecciones que debemos asumir, que debemos tomar y que debemos decir si la lección ha sido aprendida y pues yo ya no voy a repetir de este mismo plato así que esta semana recordando y enlazando las tres cartas el maestro Hilarion nos dice se va a iniciar un proceso de sanación importante por eso escucha tu cuerpo, escucha tu alma, escucha tu mente, escucha tus emociones ya sabes que muchas enfermedades inician en el campo emocional y en el campo mental por lo tanto tu cuerpo se va a manifestar con algún dolor, con alguna llamada de atención para que le des el tiempo, para que le des la atención adecuada y sobre todo para que le dediques la sanación que te mereces segunda carta, la carta del arcángel Muriel nos recuerda que dentro de nosotros hay siempre un joven una joven que quiere seguir viviendo nuevas experiencias pero antes de involucrarte a más, por favor evalúa si eso es o no es para ti esta semana tienes que tomar un poco de responsabilidad sobre tus actos y por otra parte un capítulo se cierra en nuestra vida puede ser una relación laboral, sentimental, familiar algún tema que te había estado fastidiando y que posiblemente ya es momento de soltarlo y dejarlo atrás ya sabes que cuando se va a iniciar una luna nueva y necesitamos sembrar nuevas intenciones es importante que soltemos primero que aligeremos la mochila que nos quitemos un poco de peso de encima y que limpiemos los caminos para que lo que vaya a venir en esta luna nueva que además viene con un eclipse de sol en cáncer y de luna en capricornio muy importante también para afianzar nuestros lazos familiares nuestro hogar, nuestras raíces nuestra cultura nuestra familia y sobre todo sentar nuevas bases porque capricornio es la estructura es las bases, es la organización es la responsabilidad así que las cartas van muy, muy de cerca con ese mensaje que también astrológicamente vamos a tener en estos días y yo voy a coger también una carta ahora de los ángeles ¿qué les parece? tengo aquí mi mazo de cartas así que vamos a ver qué nos dicen las cartas de los ángeles estoy sacando una carta y se las voy a mostrar primero ¿la ven? pues se las voy a compartir esta carta dice saque partido de las diferencias la diversidad es una riqueza por lo tanto sus ideas unidas a las de otras personas pueden dar lugar a una idea maravillosa y grande así que esta semana te están los ángeles invitando a que hagas sinergias a que te enlaces te conjugues te asocies sí, te asocies te emparejes con algún partner con alguna pareja interesante que te complemente en tus proyectos y en tus ideas dice aquí empieza por ver los puntos en común con esa persona y luego trabajen juntos para encontrar un compromiso un acuerdo entre tú y esa persona que va a ser muy interesante y muy provechoso para tus relaciones laborales para tus presentaciones de trabajo todo es cuestión de equilibrio no seas intransigente así que si tú pensabas que siempre tenías que hacer todo solo te digo que esta semana los ángeles te invitan a hacer sinergias con personas que te pueden aportar algo que tú no tienes y que además tú tienes mucho que aportar para los demás queridos amigos este es el mensaje de la semana solo agradecerles por su sintonía y agradecerles también por compartir estos mensajes semanales de los arcángeles y los maestros ascendidos esta semana como sabéis tenemos la luna nueva es muy importante que te centres en intenciones que tienen que ver con tu hogar con tu familia con tus hijos con tus padres con tus proyectos de familia si quieres comprarte una casa un terreno si hay algún estudio interesante que tenéis que invertir para alguno de los miembros de la familia todo lo que sea en torno a tu familia redecorar tu hogar no lo sé todo lo que sea para la familia para el hogar está bien visto está bien apoyado por el universo y todo lo que tenga que ver inclusive con un cambio de estructuras posiblemente mudanzas posiblemente pequeños viajes lo que tenga que ver inclusive con vacaciones para la familia también va a ir muy bien así que queridos amigos desde Madrid un abrazo angelical para todos ustedes mis ángeles los saludan los acompañan toda esta semana y gracias también por visitarme en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook mi canal de YouTube linda semana para todos Shabbat Salom Shabbat Salom